Hoy es día de partido, mis latidos hacen bum bum, sobre todo cuando escucho los gritos de la afición Y si sacan los tambores que retumban con su bum bum, nos sentimos más unidos que hasta haciendo la fusión Suena el pitido y empieza la acción, quien llegue primero se queda al balón, es más consentimiento Saltarte el asiento, se detiene el tiempo con cada ocasión Cada disparo es como un kameha, cada parada es de otra dimensión, lanza los dados, decide el azar, en el penal de Grefa asume la presión Sube las manos, venga vamos, préstanos tu kit, en este campo luchamos y sudamos por ti Aunque ganemos o perdamos, somos todos kings, no nos vamos a rendir, tú canta conmigo si eres Saiyajin Juro dar todo por esta camiseta y su escudo, nuestros colores van del cielo hasta el fuego más puro Teniendo a Goku, nuestros rivales lo llevan crudo, los que dudaron cuando marcamos quedaron mudos Éramos desconocidos y esta pasión nos unió, intensos entrenos desde que madrugo hasta que se va a dormir el sol Crecimos con este deporte en el parque y también viendo Dragon Ball, parece que rujas en ron cuando todo el estadio grita ¡GON! Vamos, vamos Saiyajin Sube las manos, venga vamos, préstanos tu kit, en este campo luchamos y sudamos por ti Aunque ganemos o perdamos, somos todas queens, no nos vamos a rendir, tú canta conmigo si eres Saiyajin Saiyajin Samos Saiyajin Todas, todos somos Saiyajin Samos Saiyajin Todos somos Saiyajin Sinidar el tiempo aldiecio Somos Saiyajin No hay nada imposible para los que creen ¡Vamos Saiyajin! ¿ 커�ge. Telol Ask mehrere��는 vez SMFA Gracias por ver el video.